Esta es la vez, es tu boca mintiendo otra vez Un veneno que yo disfruté Tan deseable como lluvia en sequía Baby, no puedo caer y no, ya no No hay nada que puedas hacer Rúbase lo mejor de mí Qué lastima que fuera así Y por tus días para mí Hay flores en tu canto Y ya no quiero verte más Como un fantasma seguirás Porque del limbo tú estés Hay flores en tu cajón Hay flores en tu cajón Oh, 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 oh Oh, tan intenso es tu aroma, llamando otra vez quisiera caer Y no, ya no, no hay nada que puedas hacer Robaste lo mejor de mí, qué lastima que fuera así Y vueltos días para mí, hay flores en tu cajón Y ya no quiero verte más, como un fantasma seguirás Porque en el tiempo tú estás, hay flores en tu cajón Hay flores en tu cajón Dejaré, dejaré flores Un ramo yo dejaré Y luego me iré Dejaré, dejaré flores Un ramo yo dejaré Y luego me iré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!